¡Ey! 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 El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo imitan Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro Así El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, 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 el baile del No te pongas cuerpo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Que lo bailen del agua Que lo bailen bajao Que lo bailen pujao Que lo bailen como pide el majón Que todos estalboron danza Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figura en la lija Es por qué está emocionada El baile del perro Que lo bailen del agua Que lo bailen bajao Que lo bailen pujao Que lo bailen como pide el majón Que todos estalboron danza El baile del perro Papi, no se así, no se pongas guapo Que se baile, le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Baila con esa niña como una mujer Papi, no se así, no se pongas guapo A ese ritmo le gusta a todos y se baila así Que el baile del perro, que lo baile del lado Que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como pide el bajo Que todo se está alborotá Tú lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la linda Es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el bajo Que todo se está alborotá Tú lo baila el perro, uh ¡Vamos! ¡Gracias!